Muchas bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy estamos abordando el horóscopo cáncer, solteros, del 15 al 30 de junio 2017, con sol en casa 3, certificado por la carta del viajero, el 4 de oro y el 2 de basto. Serán los cielos los que le hablarán a usted y con mucho respeto a estas cartas le certificarán la información, pero antes quiero decirles que para todos los signos hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos muy relevantes, y quien anda pendiente de los cielos y de las estrellas está brillando en lo alto y está vibrando en lo alto, por eso esa es la energía tan bonita de los cielos y las estrellas. Sol en casa 3, en el amor soltero, esperanza en el amor, sol conjunción mercurio, lograrás sacarte las espinas del corazón, mercurio en cáncer, tiempo de renovación en el amor. Ahora sí, vamos con cáncer, amor solteros. Cáncer, se está hablando que como mujer podrás salir, hay mucho entusiasmo por salir a fiestas, donde podrás conocer personas de altura, personas de envergadura, personas que verdaderamente sientas que valen la pena para ti. Sí, se está hablando de tomarse la mano, qué bonito, de ir al cine y tomarse la mano. Se está hablando también de salir al encuentro con mascotas, ¿ok? Con mascotas, compartir con mascotas, darle comida a mascotas, así que asistir a, digamos, a eventos, a circos, asistir a, digamos, ferias de mascotas. Será un lugar muy bonito, donde inclusive podrás conocer nuevos amigos, amigas o, ¿por qué no?, una posible pareja, ¿ok? Fíjate que se habla de salidas intensas, ¿ok? En lugares bonitos, eso te lo marca el 4 de oro. La intensidad del viajero te habla de movimiento, ¿ok? Te habla de fiestas, ¿ok? Y el 2 de bastón, ese hombre ahí en medio de la naturaleza, está hablando de esas salidas, ¿no?, en contacto con el ambiente, con los animales, que te permitan de alguna manera compartir con personas que te ayudan.